Buen día gente, ¿cómo andan? Antes que nada, como en todos los videos, les agradezco muchísimo a todos los que le dan like, a todos los que se suscriben que ya somos un montonazo, nunca pensé llegar a tantos y si todavía no se suscribieron, pueden hacer clic por el botoncito acá abajo que dice suscribirse y les van a estar llegando las notificaciones y es totalmente gratuito Lo que les quiero traer hoy es un review de otro reel de esta marca que ya prácticamente soy fanático porque en calidad-precio no tiene comparación de casquín este es un reel Robert 40, que es la caja que nos trae el reel, el manualcito de despiece, que como verán viene por los diferentes tamaños que tiene un cuponcito de 10 dólares y un manualcito donde nos muestran los productos de ellos y esto que lo agradezco muchísimo a todos los que compro de afuera, a todos los reels que es una bolsita para poder guardar después el reel Bueno, vamos a lo que realmente importa este reel que no es un low profile, sino que es un reel de bycast pero más orientado para lo que sea pesca de trolling o de fondo, que es para lo que principalmente yo pensé en usarlo El reel estéticamente me hace acordar muchísimo a lo que es una U5000-7000, no recuerdo el número bien con los dos frenos para regular el tambor de ambos lados, también es muy parecido a lo moto la diferencia es el precio abismal que hay entre los dos, una diferencia de este reel está aproximadamente unos 45 dólares, unos 800 pesos argentinos, al cambio del día más o menos y la verdad es que todos los materiales de casquín siempre me resultaron excelentes a mí El carrete está completamente hecho en aluminio anodizado tiene engranajes de latón militar mecanizado, lo cual es súper resistente el devanador sin fin el devanador y el sin fin los dos son de acero inoxidable, lo cual nos va a dar muchísima durabilidad es apto para agua salada y los frenos, como la mayoría de todos los casquín vienen en fibra de carbono bueno, que nos va a posibilitar eso, tener un freno realmente bueno de unos 5 kilos en este diesel más chico de todos que carga aproximadamente unos 180 metros del 0.35, si no me equivoco y yo lo voy a cargar con un 0.28, creo, un 0.30 y me van a estar entrando 220 metros que para lo que yo lanzo me queda sobrado para hacer una buena pesca después, adentro también, no lo voy a desarmar ahora pero posee los frenos de pines lo cual nos va a ayudar al momento de lanzar para que no se nos haga la famosa galleta la liberación del carrete es con el pulgar que para mí es mucho más cómodo la mayoría lo trae en un botón acá al costado entonces nosotros tenemos que apretar el carrete con una mano sacar el freno con la otra y después lanzar en este podemos hacerlo todo directamente con el mismo pulgar viene con 7 rulemanes blindados también aptos para agua salada y posee una estrella que tanto para cuando recogemos que a mí no me gusta usarla y si no, para cuando la dejamos cuando el pez empiece a sacar hilo vamos a escuchar la chicharra viene de diferentes tamaños del 40 al 90 dependiendo del tamaño es la capacidad de nylon o multifilamento que podamos cargar este es el 40 como les dije carga a 180 metros del 0.35 pero el más grande es el rover 90 y llega a 540 metros es más pensado por ahí para una pesca enmarcada y si quieren un link les voy a dejar el link donde compré el reel así abajo de la descripción tiene el link bueno espero que les haya gustado el video espero pronto estar mostrándoles el video de cómo funciona este reel verlo en acción si les gustó el video denle like suscríbanse y nos vemos en el próximo video gracias ¡Gracias!